¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal. Vaya vídeo tenemos hoy. Que sabéis que es vuestra casa, en realidad. ¡Bim! ¿Cómo estás, José? Muy bien. Bien. De sábado, contento. Es un vídeo que da una semana para que empiecen los play-offs. Y es un vídeo que está acorde a las circunstancias. Os vamos a hablar. Una de las cosas más guapas de la NBA es imaginar escenarios que hubieran pasado si las cosas no salieron como salieron. No sé si está bien dicho esto. No salieran como salieron. Eso es. Eso es. Pasan muchísimas cosas que provocan otras. Un equipo pierde, entonces un jugador estrella se va del equipo y luego ese jugador gana en otro sitio. O sea, esto está pasando evidentemente todos los años en la NBA. Y aquí tenemos cuatro historias tremendas que han tenido un impacto muy loco en lo que ha sido la NBA después. Y que nos vamos a preguntar, vamos a imaginar aquí qué hubiera pasado si no hubiera sido como fue. A mí estos vídeos me flipan. Cuatro hubo tips de los últimos diez años que hubieran cambiado por completo lo que ahora ya es historia de la liga. Antes de empezar voy a decir que sería... ¿Cómo has dicho antes? No sé. ¿Salieran como salieron? Algo así. Hubieran salido como salieron. ¿Vale? Hubiera sido la terminología correcta. No me acuerdo ya de cómo era la frase, pero sí. Sería si las cosas no hubieran salido como salieron. Perfecto. Esa es la terminología. O sea, mi cabeza estaba en cortocircuito. La cabeza de profesor de lengua. En cortocircuito. Bueno, mis padres, imagínate. Bueno, es que tus padres son profesores. Mis padres son los dos profesores. Mis padres me cuelgan de una... Y nos ven todos los días. Mi padre no, pero mi madre sí te ve. Sí. Bueno, lo pone de fondo ahí como mi padre, ¿no? Yo creo. O sea, hazte comentarios de vez en cuando. Bien. Con lo cual entiendo que... Un beso, mamá. Bonita. Si está viendo esto tu madre, que te escriba en este momento, ¿no? Vale. Eso es bonito. Sí, sí, sí. Y ya me escribirás a ver si te he escrito. Ya te lo diré. Ya te lo diré. Bueno, os podéis suscribir al canal. Esto estaría bien haber empezado antes. Ya me escribirás a ver. Que seguimos creciendo a tope y estos vídeos nos molan mucho. Vamos a empezar por qué hubiera pasado si los Thunder hubieran eliminado a los Warriors en 2016. Atención, porque esto es una cosa que cambió completamente lo que fue la NBA los próximos años, pero seguro, seguro, porque esto es lo que provocó que después Kevin Durant se fuera a los Golden State Warriors y vamos a poner directamente el gráfico con lo que pasó aquí. Finales de Conferencia Oeste en 2016. Los Thunder iban 3-1 arriba con el señor Kevin Durant y con el señor Russell Westbrook en plantilla. Después de dos palizas tremendas en los partidos 3 y 4 en casa. Ganaron de 28 y de 26 los dos partidos en Oklahoma. En el quinto Durant mete 40 puntos en el Oracle y Westbrook 31, pero pierden. En el sexto Klay se casca 11 triples y 41 puntos en la cancha de los Thunder. Games is Klay, claro que sí. Y en el séptimo en el Oracle cierran la serie con un tercer cuarto marca de la casa. Curry hace 36 puntos con 7 triples. Y el resto, evidentemente, es historia. Estamos hablando de un equipo con Westbrook y con Durant que estaban 3-1 arriba, que significaría que eso pasaban a las finales de la NBA en ese año, que hubieran sido contra LeBron James, contra Cleveland Cavaliers. Y sin embargo, son los Warriors los que remontan ese 3-1, llegan a las finales y luego les remontan los Cavaliers a los Warriors un 3-1. O sea, es que ese año los playoffs son para volverse loco, tío. Y todo eso acaba en que en verano Kevin Durant, agente libre, decide cambiar los Thunder por los Warriors. Decide unir fuerzas con los Warriors. La mítica conversación está con Draymond Green después de que los Cavaliers remonten el 3-1 en las finales a los Warriors, que se dice que Draymond le llama desde el parking, no sé qué. Bueno, aquello del meeting en los Hamptons, no sé cuántos. Y de repente Kevin Durant se une a los Warriors y los siguientes años son una tiranía, prácticamente. Dos anillos consecutivos, tres finales. Y no fueron tres anillos consecutivos porque hubo lesiones. Si no, lo hubieran sido prácticamente seguro. ¿Podemos considerar que si esta serie la hubieran pasado los Thunder y hubieran jugado esas finales, que los hubieran ganado o perdido? Da igual. ¿Kevin Durant no hubiera abandonado? Yo creo que sí. Es que además pasan varias cosas, tío. En el séptimo partido, no, en el séptimo partido no, en el sexto partido creo que es, que es el clave, porque es en Oklahoma, va a ser en el que ellos tendrían que haber cerrado la serie antes de ir al Oracle, Westbrook pierde cuatro balones en los últimos dos minutos. Ninguno de los dos tira bien, en muchos partidos de la serie no tiran bien, eran jugadores de muchísimo volumen de tiro, que muchas veces forzaban mucho, o sea, era un equipo tal. Pero, en ese final de partido, con el partido igualadísimo, los Thunder van ganando todo el partido, pero los Warriors van haciendo la goma, Klay sigue metiendo puntos, metiendo triples tal. En el final ya, cuando Curry lo empata con un triple tal, ahí hay cuatro pérdidas de Westbrook en los últimos dos minutos de partido. Yo creo que ahí como que cambia la historia un poco de Kevin Durant y Russell Westbrook. Durant decide irse a los Warriors y aquí el Watif es tremendo, porque es, primero, ¿hubieran ganado el anillo los Thunder? Puede ser. ¿Tendría Westbrook un anillo ahora mismo? Eso hubiera cambiado, seguramente, todo lo que se ha dicho sobre él en los últimos años. Y de Durant, toda la movilidad. Y su carrera, evidentemente. Haber cambiado para ganar y tal. Sí. Otra cosa que te voy a decir, si hubiera pasado esto y Durant se queda en Oklahoma, ¿tiene Westbrook un MVP? Seguramente no, porque es el año siguiente, claro. Seguramente no hubiera ganado ese MVP. O sí, no lo sé, pero hubiera sido raro, ¿no? Con Durant en el equipo que Westbrook se llevara ese MVP. O sea, que eso también hubiera cambiado. Pero seguramente no veríamos a Westbrook. O sea, Westbrook no hubiera, no sé si hubiera acabado como está ahora o hubiera tenido otro tipo de carrera. ¿Hubieran ganado más los Warriors? ¿Sabes? Si hubieran perdido esta eliminatoria, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran ganado más allá de 2015 o no hubieran ganado más anillos en los próximos años? El año pasado ganaron y no estaba Durant. Sí que hubieran ganado a lo mejor o no. Vete a saber. Sí, sí. Sí, porque también estas cosas te hunden, o sea… ¿Tendría LeBron ese anillo de 2016? Esa es otra. ¿O no? Esa es otra. Igual le hubiera ganado Durant en esas finales. Y no hubiera conseguido el anillo de Cleveland. Y no hubiera hecho historia. ¿Cómo puede cambiar, tío, todo? Fíjate, eh. Y a veces es por un detalle tonto, que es la que vamos a ver a continuación. En este caso es, pues, un 3-1 que te remontan. Tremendo, tío. Es espectacular, evidentemente. Tremendo. Pero es que a veces puede ser por esto, que es una tontería y que es un tiro. Que es, ¿qué hubiera pasado si el tiro de Kawhi Leonard no entra? Atención, porque esto es un caso mucho más evidente de una jugada en la que hay un señor que mete un tiro imposible en un séptimo partido, que decidía la serie y que, pues, si no hubiera entrado, ¿qué hubiera pasado? Prórroga y vete a saber. Pon primero el gráfico y luego la damos. Estos Sixers de las semifinales de conferencia de 2019 eran Ben Simmons, Jimmy Butler, Reddick, Tobias Harris y Embiid. Butler llegaba para competir por todo y en aquella serie contra Raptors es el máximo anotador y el mejor jugador. Con ese tiro, cambia la historia. Después se va Jimmy Butler y al año siguiente juega finales con Miami Heat. Claro, aquel año gana el anillo Toronto Raptors con Kawhi Leonard después de haber pasado esa ronda, contra los Warriors en las finales, las que decíamos antes, las que Durant está lesionado. Pero claro, ¿qué hubiera pasado si los que pasan de ronda a jugar las finales de conferencia este son los Sixers? Contra los Bucks, de un Giannis todavía no Supernova. Ascendiendo a Supernova. ¿Qué hubiera pasado si son estos Sixers los que llegan lejos? Butler se hubiera quedado en estos Sixers. Embiid hubiera podido aspirar a ganar un anillo ya en ese momento que tanto se le está resistiendo luego los MVP's, los All-NBA's. Vete a saber, igual MVP de las finales. O sea, vete a saber. Y lo que hubiera significado eso para la carrera de Embiid, que está siempre ahí con este rollo de... ¿Y qué hubiera pasado con Ben Simmons? ¿Le hubiera pasado lo mismo? ¿Qué le ha pasado? ¿O no? ¿O estaríamos hablando de una carrera... Estaría... Seguiría siendo el star a día de hoy? No hubiera ganado un anillo Margasol. No hubiera ganado un anillo Margasol, claro. Con lo que ha sido eso para España. No hubiera ganado ese anillo Kaguay-Leonard, que fue como, ostras, este pavo llega a cualquier sitio... Bueno, es el momento álgido de su carrera deportiva, evidentemente, de Kaguay. O sea, hubiera cambiado mucho ese tiro también, ¿eh? Sí. Hubiera cambiado mucho. Hubieran cambiado las finales de la temporada siguiente, que fueron de Miami contra los Lakers en la burbuja. Pero, sobre todo, de cara a ese equipo de Filadelfia, que se hizo para ganar, en el que Butler empujaba al equipo. Bueno, llevaron a estos raptos así de partidos, que era un auténtico equipazo, y hasta el último tiro. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado esa prórroga? Acordaos de las lágrimas de Embiid, llorando después de haber intentado defender ese tiro de Kaguay, que es un tiro increíble. Increíble, irrepetible, con los botes en la canasta, tal. Muy guapo, ¿eh? Este what if para mí me parece muy guapo. Tremendo. Porque es cosa de un tiro y es tremendo. Igual estaríamos hablando de Embiid como otro tipo de jugador. Igual Butler ahora estaría, llevaría no sé cuántas temporadas en Filadelfia y hubiera ganado dos anillos. Vete a saber, tío. Me encantan estas cosas. Vete a saber. Siguiente. ¿Qué hubiera pasado si Chris Paul no se lesiona en 2018? Esto es otra barbaridad. Esta es mi favorita, yo creo. Esta es muy loca, porque además el partido en el que se decide es para volverse loco. Finales de conferencia oeste en 2018. Los Rockets van 2-0. Se ponen 3-2 arriba. Y se lesiona Chris Paul en el minuto final del quinto partido. Y no juegan ni el sexto ni el séptimo. Cuando está 2-2 la serie, se lesiona justo al final. Acaban sacando ese partido de adelante los Rockets. Sí. Pero después no juegan ni en el sexto ni en el séptimo. El sexto lo pierden de paliza en casa de los Warriors. Y el séptimo lo pierden en casa. Séptimo es histórico, tío. Después de ir ganando por 15 puntos y fallan 27 triples seguidos. En la segunda parte, tío. Vamos a poner aquí jugadas. Vamos a decir, Alberto, que ponga jugadas. Primero un poquito de… Bueno, primero igual la lesión de Chris Paul. Primero la lesión de Chris Paul la podemos poner. Que es en ese final de partido. Queda menos de un minuto. Van uno arriba los Rockets. Fuerza en una penetración para sacar un tiro. Y al irse a levantar, se queda roto. Y él lo sabe. Desde que se levanta. Se queda ahí apartado de la jugada y sabe que está mal. Sí, sí. Me gustaría que pongamos algunas jugadas de Harden en esta época. Porque la verdad que yo, después de verlo en la actualidad… El Harden MVP. El Harden MVP. Ves el Harden MVP, la velocidad con la que se iba para adentro, cómo atacaba el aro. La frescura. Qué fresquito estaba. En los movimientos. La verdad que da gusto verlo. Y en esta serie hay varios momentos en los que flipas en colores. Y claro, compararlo con lo que es ahora en la cancha James Harden, pues se ve una diferencia bastante gorda. Han pasado años, han pasado años. Y luego me gustaría que Alberto vaya poniendo triples fallados de Houston Rockets. Combinados con… Combinados con triples muy locos, tío. Algunos muy locos metidos por Klay, Curry y Curry. Sí, sí. En toda esa segunda parte en la que van 15 arriba, como habéis visto Houston. La asistencia esta de Looney por debajo… De Looney no, de Jordan Bell. De Jordan Bell por debajo de las piernas, que es, tío. Sí, sí. Ese triple es un escándalo. Y hay alguno de Durán también muy loco. Sí, sí. Y caos completo jugando en tu casa. Lo que significaba pasar a las finales para Houston y al final consiguen darle la vuelta a los Warriors. A mí este vídeo me parece muy loco y para demostrar que para ser una franquicia histórica tienes que pasar por momentos como estos. O sea, al final es un equipo que tanto en 2016 como en 2018 podría haberse quedado fuera de jugar las finales. Pero muy fácil. O sea, en una vas 3-1 abajo. Sí, sí. Y en otra vas 3-2. Y en el último partido 15 abajo, fuera de tu casa. 27 triples fallados seguidos. El otro equipo tiene que fallar 27 triples y tú le consigues dar la vuelta y llegas a la final. O sea, es que estas situaciones son las que hacen fuerte a una franquicia. Yo siempre digo, tío, en general en la vida, siempre digo que la suerte, tío, juega un papel tremendo. O sea, la suerte hay que buscarla, ¿vale? O sea, los Warriors tienen que buscar la suerte ese día. Si no están allí, si no van 3-3, si no fuerzan al máximo tal, pues no estás en posición de ese día tener la suerte que tienes. Pero hay una… O sea, la suerte tiene un papel brutal en general en la vida de todo el mundo todo el rato, tío. Sí, sí. Y aquí, fatal para Chris Paul, que le ha pasado varias veces en playoff, que ha tenido varias lesiones también en los últimos años, pero le había pasado ya en los Clippers anteriormente. Le pasa en los Rockets en el momento, seguramente, el año que más cerca tuvo el anillo de su barrera. O sea, incluso más… No diría más cerca que en las finales después de los Suns, pero hasta ese momento, desde luego, el año que más cerca lo había tenido. Y se lesiona en el quinto partido el equipazo que eran aquellos Rockets, tremendo, que llevaron hasta el final, hasta el límite, los tenían ahí a los Warriors, que ahora vemos como el mejor equipo de la historia. Sí, sí, intocables, que se daba por hecho ya. Uno de los mejores equipos de la historia. Se daba por hecha la final de Cubs contra Warriors todos los años, tal, pero luego había que remontar estas situaciones, ¿sabes? Sí, sí, esas finales de conferencia fueron tremendas. Y fíjate qué hubiera pasado si no se lesiona. Claro. Si no se lesiona, pues igual los Rockets van a las finales de las de 2018 contra aquellos Cavaliers, igual las ganan. Igual Harden tiene un anillo, igual Chris Paul tiene un anillo. Cómo se vería Harden, cómo se vería Chris Paul… ¿Qué hubiera pasado? Hubieran seguido en Houston, juntos, antes de cambiar o no. Cómo se verían sus carreras, porque ahora todos los peros que se les ponen a Harden y a Chris Paul tienen relación con que no han ganado nunca un anillo, ¿sabes? ¿Y qué hubiera pasado con los Warriors? Porque hubieran ganado el primer anillo, pero este siguiente no hubieran llegado a las finales en 2018… ¿Qué hubiera pasado en 2019? Que luego se lesionan y tal. O sea, ¿cómo se veía…? Hubieran ganado solo un anillo. ¿Cómo se vería ese equipo a nivel histórico? Porque ahora se ve como uno de los dos mejores equipos de la historia del baloncesto, a lo mejor. Pero, ¿cómo se vería ahora si no hubieran ganado ese anillo? O sea, es que cambian las cosas, tío, es tremendo. Es muy loco, es muy loco. Es tremendo. Y estas remontadas son de equipos que están como en otra dimensión, tío, ¿no? O sea, yo me imagino jugando en un equipo en el que vas perdiendo de 15 puntos y estás jugando en su cancha y tal… Sigues ahí y el equipo rival falla 27 triples seguidos, tío. Sí, sí. Bueno, esta historia… ¿Qué cosas pasan en la nevada, chicos? Es que es increíble. Esta es un espectáculo. Es increíble. Vamos a terminar con una muy reciente, pero que también ha cambiado todo. ¿Qué hubiera pasado si el pie de Durant fuera como el de Sergio? Amigos míos, vamos a poner, yo creo, primero aquí, es bonito, la jugada en la que Kevin Durant, cuando van dos abajo en el partido, en el séptimo partido, contra Milwaukee Bucks, que luego son campeones, hace esto, Kevin Durant, y se casca este tiro que los comentaristas piensan en principio que es un triple. A mí la primera vez que lo vi yo también pensé que era un triple, pero luego ves la repetición. Clarkson hace así rápido en el banquillo. O sea, la gente que estaba ahí se dio cuenta enseguida de que eran dos puntos, no tres. ¿Y esto qué significó? Pues vamos a verlo, porque como os decíamos, estamos hablando de semifinales de conferencia este en 2021. Los Nets empezaron la serie 2-0 con paliza en el segundo. Llegan a ir 3-2 arriba. Durant promedia en la serie 35-10-5 con 50 en tiro de campo. Séptimo partido en el Barclays contra los Bucks. Los Nets pierden de dos, quedan seis segundos y hace este tiro, pero su pie está en la línea. Los Bucks acaban ganando en la prórroga y son campeones ese año. Mira, esto sí que es muy, muy loco, porque estamos hablando de los Nets, de Harden, de Kyrie, que no juega en ese partido, y de Kevin Durant. Es un equipo que cuando se construyó todo el mundo lipamos en colores y dijimos, estos pueden hacer ahí lo que les dé la gana. Y claro, ¿qué hubiera pasado si ese año que acaban ganando los Bucks el anillo por el lado de los Nets llegan realmente a las finales, acaban peleando por el anillo? Imagínate que lo ganan. Si hubieran quedado ahí los tres, pues seguramente. Igual hubieran ganado varios anillos. Igual estaríamos hablando de un equipo histórico que gana varios anillos. Y recordad además que aquí está la historia esta de que Durant lleva las zapatillas más grandes de su talla, que su talla, que en partido le gusta como que el zapato le quede más grande y lleva una talla más de lo que su pie mide realmente, que por cierto acabo de ver que lleva una talla 18 americana. Yo llevo una 9. Joder. Yo tengo una 9 o 9 y medio americana y este lleva, este salvaje lleva una 18. ¿A qué equivale? ¿Sabes más o menos o no? No, no sé a qué equivale ahora. Lo mío es un 42 y medio, 42. 42, 42 y medio. Sí, pero que tiene un 60 de 10 este hombre. Durante tendrá un 55, un 56, no sé, una barbaridad. Pero tremendo, tío, porque ese tiro además, durante la serie que hizo, tío, el quinto partido que gana, tío, con Harden volviendo de la lesión, que prácticamente era un tío que no podía más que ayudarle a tener el balón. A tener el balón y a dárselo en buenas posiciones y tal, pero que no podía forzar. Durante, en el quinto, lo he visto antes, hace 49 puntos, como 17 rebotes, 10 asistencias, 2 robos, 3 tapones o al revés. Con 70% en los tiros. Para ganar ese quinto partido y poner 3-2 arriba a los Nets. O sea, bueno. Muy bestia. ¿Qué hubiera pasado con aquellos Nets? Serían ahora una dinastía. Habrían ganado varios anillos juntos. Estaríamos hablando de ese Big 3 como uno de los mejores de la historia. Me interesa mucho. Tremendo, tío. A mí también el otro lado. ¿Qué hubiera pasado con los Bucks? Porque acordaos que con Giannis había conversaciones también de ¿Serán los Bucks capaces de rodearle cómo, para qué, Giannis gane aquí un anillo o tal? Imagínate que este año se caen en semifinales de conferencia. No hubieran llegado después. Bueno, el traspaso de Ru Holiday, que ya es histórico como uno de los grandes traspasos que han elevado a un equipo al anillo. No se vería. Igual no se vería como se ve. No se vería como tal, seguro. Ahora. O sea, y a saber, si Giannis hubiera tenido paciencia, hubiera dicho, buf, aquí es difícil porque están estos Nets aquí que acaban de ganar el anillo y el año que viene vuelven. Hubiera tenido un impacto tremendo también en cómo se ve a Giannis, que es que es otro que... Es tremendo, tío, que ya he visto, el otro día salió un dato, hace tiempo ya, salió un dato, de que ya han jugado más minutos juntos. Lo he visto, sí, sí. ¿Cómo es? Mikael Bridges, Spencer Dean Weedy y Cam Johnson, ¿no? Sí. Los tres de los traspasos de tal. En Brooklyn, que Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving jugaron juntos. No llevan nada, tío. ¿Cuánto llevan en el equipo? ¿Nada? ¿Dos meses? Sí, sí, nada. Desde el cierre de mercado. En dos meses, tío. Desde el cierre de mercado. Tremendo. Ese sí que es uno de los grandes what ifs de la historia de la liga. El que hubiera sido de ese equipo, sin lesiones, sin egos, sin cabezas, ¿sabes? Sí. ¿Qué hubiera pasado? Y sin el pie de Durant. Y sin el pie de Durant, toda la zapatilla más grande de Kevin Durant. Si Durant tuviera mi pie, ¿qué hubiera pasado? Pues que sería un enano, ¿no? Fatal. Bueno, amigos, que os queremos mucho. Una semanita para que empiecen los play-offs. Se viene la basura de campeonato. Ay, ay, ay. Nos queremos. No, 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 no. Gracias.